Ya hemos regresado a este corte de comercial y seguimos con la segunda parte de lo que estábamos viendo anteriormente y es muy chévere como estar aprendiendo cosas de los pensamientos de los demás Así es Dani, me parece muy interesante todo lo que nos dicen los jóvenes entonces vamos a ver que ellos nos sigan hablando sobre este tema A mí me gustaría que el candidato que quedara invirtiera mucho en el sector de energías renovables y todo este tipo de cosas Amor al país, amor a la naturaleza, amor al bosque, amor al sentimiento bonito que es ser colombiano No tanto un candidato metódico, sino un candidato que se ponga en el puesto del pueblo, que haya vivido cosas Lo primero es palabra, porque prometen pero no cumplen Entonces tener palabra y ser un candidato que piense mucho en el desarrollo en base a lo ambiental Lo primero que tiene que tener un candidato para ser presidente de Colombia es ser una persona más del pueblo Que viva como el pueblo, que sienta como el pueblo Que el pueblo sea su objetivo principal, que no sea su grupo político, su color o su pensamiento sino que sea un pensamiento colectivo, un pensamiento que va a abarcar 50 mil millones de personas que somos más o menos en Colombia, y que no se enfoque en mantener un partido político como ser el rating de los partidos políticos, sino que se enfoque más bien, así sea el partido político que no conozca a nadie, pero que se enfoque en el pueblo como tal Primeramente ser un candidato consciente de la situación que estamos pasando Ser una persona muy humana Muy consciente de que hay gente con menos posibilidades, con más dificultades Y obviamente, primordialmente, que quiera velar por el bien de absolutamente todas las personas Y pues obviamente todo ser viviente Porque si venimos a mirar, los campesinos son los que mueven la industria en Colombia Es más como el sector de la agricultura Entonces, sería darles un lugar a ellos Porque hay que tener la certeza de que sin ellos en estos momentos no estaríamos comiendo No tendríamos vestido prácticamente Ellos son los que están allá guerreándoselas Para que les den un sueldo mediocre, para que les roben las tierras Eso es lo que yo quiero Un candidato que se preocupe más por el sector natural Que por la industria de todo el país Colombia es muy rico en todo Y puede ser autosuficiente No depende de ninguna otra nación Si la juventud no empieza en un cierto sentido a inclinarse Por alguien que sea adepto a su ideología Las cosas van a seguir igual Vamos a seguir de mal en peor Y nos vamos a seguir quejando Y nos vamos a seguir quejando Pero nunca nada va a cambiar Nada va a cambiar Si, si lo podemos cambiar Somos mayoría Si más jóvenes se atreven a votar O si en el futuro hay más jóvenes con pensamiento revolucionario Podemos cambiar mucho la historia del país Si, porque pues por ejemplo en estos momentos en Colombia Hay 13 millones de jóvenes que tienen la posibilidad de votar Y para montar un presidente en primera vuelta Se necesitarían cerca de 8 millones de votos Entonces claro, claro que los jóvenes pueden cambiar este país Yo creo que sería necesario El único cambio posible que tiene nuestro Colombia Nuestro país es desde la juventud Porque los gobiernos a partir de hace mucho tiempo Es un país gobernado por gente En pocas palabras adultos mayores Gente que ya tienen un pensamiento alineado con tiempos anteriores Y no piensan, más aún Lo que abandonaron los políticos Fue el campo y la juventud Los niños, el campo y la juventud Fueron totalmente abandonados por los gobiernos Y este país ya es un país joven Es un país que tiene mucha juventud Que tiene mucho niño Y que tiene otro concepto de vida muy diferente Al que nos venían transmitiendo estos gobiernos Sí, creo que sí lo cambiarían Pero sería algo muy complicado Porque la mayoría de los jóvenes Todos estamos muy dispersos Y no tratamos como de llegar a un bien común entre todos Entonces cada quien hace por un lado Hace por el otro Mientras que en vez de buscar una unidad entre todos Y lograr algo Si eso se llegara a dar Pues considero que sí habría un cambio muy positivo Que se interese más en esto La lectura es lo más bonito La lectura es algo que de verdad le amplía la mente a uno Que le llena el espíritu Es algo que nos saca de la inopia Y nos hace tener un sentimiento más inefable De amor hacia la escritura De amor hacia la cultura Y todo este tipo de cosas Nos hace ser más inteligentes Ser de verdad Merecer Ser llamado de seres humanos Necesario Si les da pereza leer las propuestas O esas cosas Es simplemente Sentarse a ver los debates O sea, gastarles un poco de tiempo Porque es muy necesario Que empecemos a fijarnos más en esos temas Para que no se nos llegan robando el país El mensaje sería Que nos apropiemos Que nos empoderemos Que no esperemos que hagan por nosotros Que nosotros no quedemos diario En tiempos de lesiones Mirando a ver Cuál es el que tiene la posibilidad más cercana A mi convicción de vivir A mi estilo de vida Como joven Como niño O como campesino Es empoderarnos No dejemos que nos sigan gobernando gente Que no tienen el más mínimo amor Por un país completo Yo pienso que nosotros somos el cambio Y para poder cambiar este país Y para poder cambiar este mundo Hay que empezar cambiándonos Desde adentro Desde nosotros mismos Entonces el cambio El cambio empezaría por nosotros Para poder construir un Colombia distinto Hay que empezar por nosotros Y ese nosotros somos La gente joven Los niños Y el campesino Para los jóvenes Que se empapen un poco de la política Que como muchos creen Es algo que nos afecta literalmente a todos No es el hecho de que a mi eso no me importa No voy a votar No Si vos no elegís Estás dando la oportunidad a alguien más De que elija por vos Y pues todos vamos a chupar De acuerdo al que escojan Entonces que se empapen un poco Que lean Se informen Y conozcan un poco de historia Para así no meter las patas Como ha venido sucediendo Durante tanto tiempo Porque podemos cambiar la historia del país Solo que por la pereza No lo hacemos Bueno chicos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado mucho Así es Esta semana estuvo muy productiva Muy entretenida Para todos nosotros Y para todos ustedes Me imagino Si chicos Espero que les haya gustado mucho el programa Pero lastimosamente Ya se acabó por el día de hoy Así es Pero dentro de ocho días Nos vemos con muchísima más diversión Muchísimas más cosas Cosas muy entretenidas Y buenas por aquí Así es Nos vemos en una próxima Chao Perrito ¡Suscríbete! 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 Sara, ¿qué tienes para decirnos en el día de hoy? Hola ¡Oh, Dios mío! Fue todo por hoy, espero que no es otra ¡Ah! 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 ¡El monco se pegó de mis gamos! La pulga Quería hacer un lindo modo también ¡Lindo! Pero voy a por acá, a mí sí me salto Ya casi estuvo Es como de terminar bien el programa con lo que sigue ¡Hola! ¡Hola! ¡Lindo, lindo, 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 lindo! No me pregunto ¿No me pregunto? Sí ¿No me pregunto? Sí ¡Cuatro! Con algo muy chévere ¿Qué? Si yo empecé mirando ahí, entonces me quedó todo Debe mirar allá, después mirarme a mí, después mirar allá ¿Por qué? ¿Y yo qué hice? Bueno, José ¿Qué estaba peleando? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos por allá en sus hogares, contentos, felices Por allá viéndonos en nuestros televisores En este excelente día Ya Bueno Sí Yo solo volteé Yo no iba a hacer nada Porque eres así ¡Listo! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Represente ese grupo! ¡Ay, mijos! ¡El 7 por Output! ¡Suscríbete al canal!